hola que tal amigos de dinosaurios y sus figuras estamos aquí para traerles un pequeño vídeo esto eso es rápido vamos a hablar un poco sobre gorras en esta ocasión no todos son juguetes o figuras como todo el mundo sabe el año pasado se estrenó fallen kingdom más aparte fue el 25 aniversario de joseph park hubo mucho hype muchas marcas de ropa de streetwear sacaron colaboraciones en europa drop drip sacó su línea de ropa en japón de a vape sacó igual unas de jurassic world unas gorras playeras bomber y en eeuu se consiguió qué bueno antes de ir allá en méxico hasta máscara de látex tuvo su parte su aportación al fandom de jurassic park con con playeras prácticamente y en eeuu ahora sí la marca de streetwear by nos trajo esta con la buena colaboración nos trajo una unas prendas bien geniales son bike por jurassic park por niuera esto es snapback y sólo sólo trajo gorras trajo sino que playeras bomber chamarras bastante mercancía vamos a hacer aquí la muestra es una gorra snapback así niuera original para que no digan aquí no compramos piratería y aquí está la marca que se refue este esta colaboración byte por niuera ya están viendo de qué trata antes de mostrar el logos quiero decirle que yo soy un fan de las gorras y siempre estuve buscando una gorra o la gorra indicada la gorra perfecta y tristemente no había una gorra de jurassic park por niuera o algo que me llama la atención más que la ave que salió pero esa rondaba a los dos mil pesos prácticamente y si ebay podría haber unas gorras de jurassic park del 93 por niuera promocionales pero estaban igual como en mil doscientos por algo usado pero vean la chulada que nos mostró vean la etiqueta esa ya estaba aquí ya se la hemos quitado pero se la puse se la pusimos para el vídeo o sea para mostrarles un poco lo que es el logo en letras japonesas un bordado un poco diferente a todo lo que hay pueden ver como el contorno rojo sobresale esto es debido a que niuera manejaron ese tipo de bordados en 3d pueden ver como nosotros un solo bordados son varios de la mandíbulas la quijada los brazos las espinas o costillas todos diferentes bordados y está el logo en japonés las palmeritas todo independiente y un pequeño pin que se le agregó de jeff goldon lista es una muestra más a esta gorrita lo que escuchan de fondo es el tema de piano por de juras de piano buis es el de jurasic park y esta niuera seis paneles el pin luego de bike es una pack 59 50 el logo de niuera en este sea la etiqueta de que unía pero la quitamos bueno amigos esta parte a mostrarles esta pequeña gorra hablar un poco de por qué salió esta colaboración o porque se dio en si en este caso que saliera a la venta pero recuerden si tienen gorras de jurasic mercancía playeras usenla con gusto combinen las este en este caso pues tenemos nuestra playera de jurasic no sé si se me alcanza a ver pero recuerden siempre portar este este hermoso luego que nos identifica a todos en alto que es jurasic park claro también los dinosaurios pero sobre todo jurasic así que amigos esto sea todo de nuestra parte espero que os haya gustado este pequeño vídeo de review una gorra de bike por jurasic park por niuera recuerden si la ciudad si la quieren adquirir toda la pueden encontrar en amazon de usa cuesta 35 dólares y creo que el envío ya es gratis así la quieren comprar directamente de la página van a encontrarla en otros colores pero si ya son 35 dólares más creo que 8 dólares de envío más tax y todo ese rollo amigos aquí lo dejamos con esta pequeña hermosura de gorra hasta la próxima nos vemos en la que sigue bye